hola hola a mis amigos buenas tardes a todos soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante como estoy aquí del puerto de acapulco mis amigos hoy estamos grabando en la playa de calentilla y vamos a grabar su segundo vídeo de la playa calentilla hoy 9 de junio del 2024 espero que este vídeo no les guste por lo tanto les invito a seguir seguirme así que sin más preámbulos vámonos recio pues miren cómo está llena calentilla llenísima llenísima calentilla miren miren cómo está para que ustedes se den una idea cómo está comportarse esta bonita playa y ese es por un lado por el otro lado también miren miren hacia allá bueno sin más preámbulos mis amigos vámonos pues a grabar síganme no me no me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Me regaló una foto? ¡Oh, dale! Gracias por ver el video. Siempre ve los videos. ¿Quién es el pozo? Que caballo ya está cansado. Ah, ¿no quiere caminar? Sí, sí. Sí, sí. El diario, el diario, por eso. Salúdamelo, salúdamelo. Hasta Itapaluca, el saludo, ¿eh? Gracias. Ándale, hasta luego. Bueno, ahí está, amigos. La foto hasta me asusté porque digo, bueno, ¿qué onda? Me jalaron el, me jalaron la mochila, ok. A Itapaluca el saludo. Miren, amigos, pues así se porta caletilla. Hoy, dominguito alegre, 9 de junio. No, 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 no. No, 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 no donde visitan? De Toluca, Estado de México. Muchas gracias por haber venido. ¿Son seguidores del canal? ¿Son seguidores del canal? Sí, los vemos. Ah, sí? Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde están mis amigos? Unos seguidores más del canal, que me los encuentro aquí en Calopilla. ¿Y cómo le están pasando? Súper, súper bonito. En Huatapulco no hay dos. ¿Y cuándo se regresan? Mañana. Mañana. Vamos a ir a Barra Vieja todavía. ¿Mañana van a ir? Sí. Ándale, pues. Bueno, pues, muchas gracias por haber venido y nos vemos. Aquí estamos a la orden. Sigue levantando Acapulco. Sí, desde luego, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dale, hasta luego. ¿Ya? Bueno, ahí están mis amigos. Unos visitantes más aquí a la playa de Caletilla. Seguidores del canal desde Itapaluca. Mis amigos, así llegamos al final de este bonito video, esperando que lo hayan disfrutado. Y desde luego, los invito a ver el siguiente video. Saludos para todos. Nos vemos.